Ciudadanos, traigo el clavo de todas partes del imperio, Asia, Grecia, Egipto, Mesopotamia, Hispania, hasta la Rejana y Fría Britania. Mira, ahí se ven mis esclavos. Nos dijiste que quería comprar algo, ¿no? Te recuerdo que no te voy a dar explicación. Soy tu amo, esclavo insolente. ¿Aún así te diré? Sí. Vamos a ver a un esclavo que merezca la pena. Que sea fuerte y que sea guapo también. Perdóname. Salve, Lidia. La gran Lidia, nieta de mi mismo compañero. No te pregunto nada, pues sé lo que necesitas. Antino. Antino, viejo zorro. ¿Qué me ofreces hoy? Mira, don. Él es un esclavo viejo. Se llama Lensano. Sabe leer y escribir. Vivía en Corinto, dando clases particulares a los hijos de su anterioridad. Saben los poemas de Homero y Sáufo, los escritos de Aristotelicatón. Y además, saben al de Máquina. Pues estudió al mismo ser y me acordé. Bueno, podría haber ido. El profesor de Diego dice que mi hijo aún no se sabe la tercera disciplinación. Es muy pobre. Con lo fácil que es Diego. Ay, los hijos de hoy en día. Qué poco estudian. Bueno, ¿cuánto vale? Dependad de Lidia. Por ser tú, una obra de Patricia, te lo dejo 24.16. ¿Qué te parece? Pues la diosa Juno. Esa es una barbaridad. ¿Qué te crees? ¿Es una alberatriz? Vamos, no te doy más de 15.16. Por el que la economía. Mira. Ese, este sí que vale 15.16. Es oído de la Asia. Es fuerte. Y te puede servir para lo que soy alguien. Por los dos, te doy 30.000 centímetros. Más no, ni besa algo. Dominado, los de hoy en día. Les he enseñado a hablar en latín. Los he alimentado. Despliojado. Bañado. ¿Dominado? Si huele peor que el aliento de medusa. Si lo llevas al chema, quedarán con huevo. Niña, ¿qué pensar? Además, yo te doy cada vez inútil. El primero, a ser Diego, es ideal para su hijo. Que todavía tú mismo esperanza con la fe. Dominado, el de la Asia puede servir para ser un origen y para trabajar en el campo. Y para otras cosas. Tenéis razón. Además, el exceso de comprar la misma sacrada para la docina. Antino, ¿de dónde procede? Qué bueno lo tiene, señora. Es sacrada lo de hispanía. Las mujeres hispanas tienen fama de 10 trabajadoras. Échame la letra. En concreto, te voy a aplaudir. Y he aprendido a elaborar el galo. El manjar bendiguísimo pelado. Échame, Antino. Te doy 30.000 sentencias por los tres. Cuánto. 40.000. Muy bien, muy bien. No pasa nada. Dominado por el de de Olimpo, que son muy pocos. La letra, ya que yo tengo, es muy buena. Dame 50.000. Por uno, ¿40.000 o me marcho? 45.000. Ni para ti, ni para mí. Oh, mi herva, diosa de la imprevinencia. Cualquier día, mi marido me azotará por gastar tanto dinero. Edoné, dame la bolsa. Ahí tienes, viejo zorro. ¿Qué? Dominado, has hecho muy buena compra. Que don dioso de Olimpo te proteja y que Vesta cuide siempre del fuego de todo. ¿Fuego? ¡Ilega todo el mundo! 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 ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden, ya no voy! Y amen. Vos, lengua vulgare, no quemud. Vamos, que no os enteráis de nada. Voy a tener que hablar el lenguaje de latín viejo avanzado. Esto es una inspección tributaria. Así se habla, pichas. ¡Oh, se nota que le te vale un caura saturnaria y un carnaval! ¡Hemos pillado una venta fraudulenta de esclavos! ¡Orden! ¿Quién es el responsable de esto? No, no va a ir. ¿Quién me ha hecho la venta? ¿Quién es la persona que me ha hecho la venta? ¿Antino, quién es Antino? ¿Aquí, a quién? ¡No! Los papeles de la venta de los esclavos. Mira a ver si tiene el celo. Mira a ver si tiene el celo. Dinos tu nombre. Santino. Tú no eres Santino. ¿Has dicho que era quién? Tú eres un viejo esclavo. Liberto, sí. Bendigo para más señas. Pondes al nombre de Pasí. Sí, amigo. Vamos viendo él. Y blanco. Pero así te vamos a poner colorado y mirando para el mío. Sobrientes ahora mismo. ¿O tienes los papeles? ¿Las tasas de haber pagado el puesto del mercado? Pregunta. ¡Domina! ¿Quién es Domina? Yo. ¿Quién te ha metido en este lío? ¿Quién te ha hecho esta venta? Santino. ¿Cuánto has pagado por él? Cuarenta mil. Cuarenta mil. Y ahora hablamos de eso. ¿Tú de dónde eres? ¿De la Dacia? ¿Sí? ¿De la Dacia? ¿De la Dacia? ¿Tú eres vacino? Sí. ¿Han vendido? ¿Han vendido un partido por el ángel? ¿Y tú y dónde eres? España. España. ¡Ahora de la Gracia! Sí, España. ¿Y tú? ¡De la Dacia! De la Dacia a otros 500. ¿Dónde está el dinero? Esta bolsa queda rechazada. La venta queda anulada. Los escabos confiscados. Tú, domina, vete con tus escabos. ¿Dinero? Vete con tus escabos. ¿Y clavo de dinero? ¿Y clavo de dinero? Para solucionar esto, tendremos que llamar a venir. Todo el mundo quiere. ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Ave, dime? ¿Ave de Carlos Mayor? ¿Ave de Dios Migos? ¿Ave Póculo? ¿Ave? Hemos pillado una venta fraudulenta de esclavos. ¿Una venta fraudulenta de esclavos? ¿Aquí lo tenéis? ¿Estos son? Estos son los esclavos. No ha pagado la portaria de la venta de los esclavos. No ha pagado. Eso es súper grande. No ha pagado el puesto en el mercado. No ha pagado. No ha pagado. No ha pagado. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Razael! 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 ¿Cuántas veces te me ha llevado ya a la cárcel? Dos. ¿Y alguna que te han librado? Con que veros. No ha pagado la portaria de la venta. Es que es más falso que... Estoy a la vida de... ¿Ha pagado la portaria? No ha pagado la portaria. La portaria es el impuesto para pasar por las puertas de la ciudad con la venta. Bien. ¿Quién ha pagado? No es mil sesenta. Tampoco ha pagado las tasas del mercado. ¿El impuesto no ha pagado? El impuesto tampoco lo ha pagado. Es un veintiún por ciento, tío. Nueve mil cuatrocientos cuentas estériles. Tampoco ha pagado la seguridad social de la marca. La seguridad social no tenemos ni nosotros. Con el tiempo que lleva aquí, habrá empleado, ¿no? Y no habrá pagado. No ha pagado la vincitalia urine. Quinientos estériles por no pagar. Y veo que tus esclavos no llevan el letrero adecuado. Los esclavos tienen que llevar un letrero con el nombre de la edad. La garantía. Y si nos vende sin garantía, tendrían que llevar un sombrerito. Y la ICV también. 22.500 estériles por no tenerlo de verdad. Y además, si son de importación, tendrían que tener los pies pintados de blanco. Pues no lo tienen. Y además, estafa, ¿de dónde eres clavo? Es barcino. ¿Barcino? Para mí, yo me tengo un café. La Ode es muy gordo, pero yo lo entiendo. O sea, intentaré defender como esclavo a un catalán independentista. Y luego, por pesar, el licitivista, 5.000 estériles en total. En total. Nos deben 68.450 estériles, que son 17.112,50 denarios, que son 1.369.000 euros. No, no, no. Aquí hay 45.000 estériles. 45.000 estériles, bueno, eso lo hacemos bastante. UnDe la tenía deportía. Toma, volvamos. Vamos. ¿A mí me he queitado esto, abro? No, está todo revisado. Awość no nos repartir. Este es pico, ¿no? Sí, entonces no lo quiero. O, el viento es para calo. La chanchita, a ver. Yo me quedo con... ¡Te la cambies! ¡Alvino! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? O sea que este se llama Juan ¿Qué es lo que se llama Juan? ¿Y el clavo mío? ¿Qué es lo que da mi apellido? ¿Qué es lo que se llama? Juan Nieves, alguno de los que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Vamos a dar esta sentencia, ¿no? Rafael, insigne mangante ¿Qué? Ahí va el mando ¿Qué te dice de gracia otra vez? Por orden del César Estos son las acusaciones Falsificare Estafare Defraudare in totii sentiri Urinare sin vagare Y por pesar Recorder A seis meses De meditación En la cárcel Mamertina Aunque, quizás es mejor Mandarlo a Sotus de Realos Que donde están todos los reyes Y una multa de treinta mil sestercios A pagar poco a poco Porque sé que no lo tiene Como gladiador En el circo máximo de bestiario Así que Muchachos ¡Vamonos que no vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!